En este video estaremos discutiendo la prueba NWEA MAP. En este video repasaremos por qué su estudiante tomará la prueba MAP, cómo su estudiante tendrá acceso a la prueba MAP, cómo motivará a su estudiante para la prueba MAP, fechas importantes para los diferentes tipos de pruebas que tomará su estudiante y qué informe de MAP recibirá usted acerca de su hijo. En YES estamos comprometidos con que todos los niños de Houston tengan acceso equitativo a una escuela pública que brinde una educación excelente. MAP se alinea con la visión de YES Prep y ayuda a los maestros a determinar las necesidades académicas de su estudiante para que puedan estar preparados para la universidad, incluso en la primaria. MAP es el acrónimo de Measure of Academic Progress o Medidas para el Progreso Académico. Familias, debemos tener un adulto presente para ayudar a su estudiante a iniciar la sección para tomar la prueba MAP en el día asignado. Si un adulto no puede estar presente, favor de enviar un correo electrónico al maestro de su estudiante. Usted irá a este enlace para iniciar la sesión de su estudiante. El enlace se le proporcionará nuevamente durante la sesión de prueba MAP de su estudiante. Su estudiante tomará la prueba MAP durante la sesión en vivo con su maestro o maestra. Usted verá esta página una vez que entre al enlace. El maestro de su hijo le dará el nombre de la sesión y la contraseña para iniciar la sesión en la prueba MAP. Usted describirá el nombre de la sesión y la contraseña dada por el maestro o maestra. Este es solo un ejemplo del nombre de la sesión y la contraseña. Usted verá un menú desplegable que dice Seleccionar nombre. Eligirá el nombre de su estudiante en ese menú. Una vez que elija el nombre de su estudiante, confirmará que ha seleccionado el nombre correcto y luego verá esta pantalla. Una vez que el maestro confirme que su estudiante está listo para tomar la prueba, usted verá esta caja azul. Favor de oprimir la caja azul. Familias, estas son algunas cosas que puede compartir con su estudiante sobre la prueba MAP. Lo más importante es que queremos que su estudiante haga su mejor esfuerzo. También es muy importante que las familias no ayuden a su estudiante a responder a las preguntas de la prueba. Le estamos pidiendo a las familias que ayuden a su estudiante a usar las funciones de la computadora. Dado que esta es la primera vez que su estudiante está siendo evaluado, los maestros usarán esta información para saber mejor cómo apoyar a su estudiante. Así que dígale a su estudiante que haga todo su mejor esfuerzo, incluso si no conoce una respuesta. Su estudiante tomará la prueba en las fechas que se enumeran aquí. Debajo de las fechas están las diferentes evaluaciones. Su estudiante tomará la prueba MAP durante su sesión en vivo con su maestro en estas fechas. Una vez que termine la prueba MAP, recibirá el informe de progreso de su estudiante. Este informe le permitirá saber cómo se desempeñó su estudiante y los resultados serán explicados por el maestro o maestra de su estudiante. Si tiene alguna pregunta adicional sobre la prueba MAP, favor de llamar a la señora Campbell al 713-240-0375. En el evento que nuestra escuela esté cerrada el 28 de agosto, los días de prueba serán ajustados. Muchas gracias.